¡Oh! ¡Oh! ¡Mi diente! ¡No te creo! Y decoraremos de Halloween. Pero aquí tengo invitados. Es vacío. Ya están aquí todas las calabazas. Mira, es la parte de las plantas. Estamos probando diferentes cosas aquí, pero no nos gustan, así que... Pau está cambiando ahora su mesa. ¡Uh! ¡Qué inútil! Esto no lo he encontrado así. Creo que voy a necesitar ayuda. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Raquel para los que no me conocen y para los que ya me conocéis. Bienvenidos al primer blowing de la temporada. Como los vlogs más, pero en octubre, porque nos preparan para Halloween. Y básicamente lo que hago son vlogs normales, pero con un montón de cosas de Halloween, de calabazas y de cómo se vive esta época del año en Estados Unidos. Así que si te gusta todo esto, ve a mirar los de los años anteriores, porque ya llevo dos años haciéndolo. Y no te olvides de suscribirte al canal para ver todos los que vienen. En el día de hoy, básicamente, va a ser una rutina de limpieza a fondo. Ya me habéis visto limpiando la entrada, porque quiero preparar la casa para otoño. Además, tenemos invitados que vienen pasado mañana, tengo que cambiar entera una habitación, tengo que mover mi oficina fuera de mi oficina, básicamente, porque esa habitación va a estar ocupada no sé por cuánto tiempo. Y pues eso, como van a ser más de una o dos semanas y ya trabajo mucho tiempo en la oficina, quiero esto, así que nada. Son las dos de la tarde ahora, es muy tarde para mí para empezar el vídeo, pero eso, nos hemos levantado, yo he ido a trabajar a barres, he vuelto, he desayunado, una tostada de aguacate buenísima, he descansado un rato, porque está agotada de la semana, y nada, hemos puesto sábanas de... Mira lo que me ha regalado Pau, que acaba de llegar en el correo. Eso no se lo he regalado, eso es para mí realmente. Es como, ¿cómo se llama esto? ¿Una petillera? ¿Una riñonera? ¿Una petillera? No, eso es lo del tabaco. Una riñonera de Lululemon, que me flipa, me parece súper chula, súper práctica para ir a andar, para ir a barres, para ir a todo aquí, con mi casita. Me encanta y bueno, acaba de llegar justo, estábamos abriéndola. Puedo lavar la sábanas mientras yo estaba en barres, ahora hemos puesto, creo que ya ha terminado, ¿no? Una lavadora de ropa, que hay que tender. ¿Ahora la sacamos? Sí, yo, eso. Los baños, los baños están hechos. O sea que se ha avanzado ya un poco, pero todavía nos queda tarea, así que venga, vamos. Mirad la cantidad de lavadoras que tenemos que poner, ahí tenemos color blanco, y esta ya se ha lavado, es la de negro. I Qui Ac compra, y esta ya se ha lavado. Me deja, y esta ya se ha lavado, y esta ya se espera, y fue práctica para ir a la papa, y retrato. Acabo de terminar de limpiar la oficina La he limpiado antes de cambiar los muebles Los que seguís el canal sabéis que esta cama no estaba donde está ahora Y ha estado así un mes En realidad a mí me encanta, me parece súper práctico Para mí para trabajar y para ensayar mis clases de barbe Pero es verdad que cuando se convierte en talla king Es incómoda por lo que os voy a explicar ahora Básicamente así está muy bien Porque aquí tengo yo todo este espacio para trabajar versión oficina Para trabajar y entrenar versión pues eso, gimnasio Pero cuando abres la cama, la cama llega como hasta aquí Entonces aquí te queda un mini espacio tipo pasillo Allí al final te queda otro pasillo Y aquí te queda otro pasillo Entonces es mucho más práctico poner la cama donde estaba al principio allí Y aquí te queda como media habitación Incluso cuando la cama está abierta Así que ya se la vamos a dejar preparada Creo que voy a necesitar ayuda O sea yo no puedo mover esta cama sola Sí, voy moviendo yo esto Tenemos la opción de poner mi escritorio aquí como estaba antes Pero yo creo que la otra vez que vino aquí que yo le dejaba mi escritorio Porque yo solamente editaba mi escritorio Pero no trabajaba como ahora, tantas horas delante del ordenador Entonces ahora sí que necesito mi escritorio Le hemos dicho si él se quiere coger uno para el tiempo que esté aquí de segunda mano Lo que sea, pues que se lo ponga aquí Ha dicho que le da igual Entonces yo digo, bueno, pues me quedo yo en mi escritorio aquí Pero no, así me parece como un poco raro Si él va a tener aquí sus cosas y todo Entra yo todos los días y salir de la habitación Entonces lo voy a mover a mi habitación Me voy a llevar mi escritorio allí O al despacho de Pau ¿Dónde va? ¿Cómo irá? Si No, no empuja, dale Está manigado para... Espera No entendí, está manigado ¿No? No, no, no va a poner Tira, tira Oh, oh, mi diente En serio, tío, me ha dado un todo el colmillo ¿Pero por qué estás? Ponte de ahí, anda Venga, me meto aquí en la habitación Madre mía, lo que pese a la mesa Estoy sudando, eh Visión cumplida Venga, vamos a poner la habitación Para no estar acá en el ukelele mientras trabaja Pau está cambiando ahora su mesa para que queden las dos al... Sería buenísima esta con otra al lado, ¿verdad? Esta es muy chula, porque si sube y se baja Pero es fea comparada con esta Es que esta es preciosa Imaginad las dos iguales, quedaría buenísimo Pero bueno, la está poniendo así para que al entrar Se vean como dos escritores Y no uno así y otro Se ve como muy estartalado Y ahora por aquí vamos a pasar la aspiradora Y a preparar esta habitación Estamos probando diferentes cosas aquí Pero no nos gustan, así que Para ponerle algo aquí Que donde pueda poner cosas Vamos a traer el barcito que tenemos en la cocina ¡Invitados! ¿Qué es fácil? Para que no se tire la... ¿Qué es fácil? Fuera Fuera Venga Apagó, que se tira ¡Qué miedo! Quichicientas horas más tarde Ya estamos con la habitación de Quique Todo vestido Se graba un montón Así que ya sabéis cómo ha quedado Me encanta el nuevo set up este que hemos puesto aquí Me parece que queda súper mono Y por favor, atención a los colores No puedo estar más en sintonía La planta es lo que no sé si va a ir ahí Pero de momento se ha quedado ahí Porque tenemos que seguir avanzando con el resto de la casa Mirad aquí Maritrini Qué cansada está Ahí tiene el Quique sus toallas limpias Lo mío de deporte lo he escondido por allí Y luego por aquí también le hemos puesto toallas limpias Papel higiénico Todo esto limpito Listo ¿Veis lo que os digo? Que ahora queda aquí un pedazo de espacio Para su maleta Para transitar Es como aquí queda espacio Ahí también Pero no se queda el resto de la habitación inutilizada Entonces de esta forma funciona mucho mejor Tercera lavadora del día Aquí está Aquí está ¡Ay, qué gato! ¡Más precioso! ¡Más precioso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las seis y pico de la tarde acabamos de terminar, estamos muertos, acabados y a mí me sabe mal. Cuando limpio esta casa da igual que ahora limpiemos los dos y que pasemos, pues eso, no todo el día porque hemos empezado tarde, pero sí, llevamos unas buenas horas limpiando y da igual, cuando la limpiaba yo sola también. Como que nunca acabo con la sensación de limpieza con la que terminaba en Seattle, de que olía súper bien, todo estaba al detalle. Aquí es como al detalle, es que son muchas ventanas, son tres cuartos de baño, es muy grande, pero bueno, vamos a hacerlo de decorar, empezar a decorar de Halloween. De todas maneras, otro día quiero sacar mi caja, igual que tengo la caja de Navidad, tengo la caja de Halloween porque hace dos años antes del COVID, hice una fiesta de Halloween en Seattle y los que me seguís desde ese año sabéis que la lié parda. O sea, compré muchísimas cosas de Halloween, así que tengo un montón de cosas para decorar y decoraremos de Halloween. Pero aquí tengo estos dos sobreritos y mi idea era colgarlos a los dos lados de la puerta de la entrada de casa, sería súper guay en ti, voy a ponerles como luz dentro de esta que se carga con un USB, pero no voy a llegar a tanto, la verdad. Voy a ver cómo los colgamos, ven. O sea, pueden colgar como en la fiesta, uno así más alto que otro aquí dentro de casa. Por ejemplo, aquí no, pero en aquella esquina o algo así. Ahí tengo que tomar la puerta de casa. Está súper limpita, ¿eh? Porque igual es suerte, yo no lo tenía en mi mente. ¿Lo ponemos o lo dejamos cuando más llegue Halloween? A ver, usted lo está poniendo, ¿eh? Así han quedado, mirad, qué monada, cómo cuelgan. La lámpara esa es como que está un poco en el medio y hace como dos cosas negras. Pero mirad este lado, qué chulo, me encanta. Seguro que añadimos alguna cosa más aquí fuera porque ha quedado súper chulo, me encanta. La única forma que se nos ocurre de descansar, comer, no preparar cena, comer algo rico y que sea así como esto, es hacer nacho con queso y con guacamole, comprar palomitas del cine. Porque va a parecer raro, pero Pau y yo teníamos una cosa con que las palomitas del cine todas se hacen con mantequilla. Y a rollo, tío, si alguna vez volvemos a ir al cine, porque el cine en nuestra casa abrió antes de verano, y todavía no hemos ido, pero siempre estábamos con eso de, tío, con lo que bien que huele a palomitas, cuando vamos al súper y así que está al lado, no vamos a poder comer. Y yo le dije el otro día, Pau, tío, es muy raro porque hay muchísima gente que no toma mantequilla o porque es vegana o porque no le sienta bien o por lo que sea. A mí me parece raro, seguro que lo hacen con algún aceite, aunque sea un aceite de mierda, pero lo hacen con aceite. Total, que le pregunté al señor que vende las entradas, sin entrar al cine ni nada, por la ventanilla, y me dijo que efectivamente que las hacían con aceite de coco encima. O sea que vamos a ir al súper a comprar salsa de queso de la marca 7, que vende como cashew cheese, que es queso de anacardo, y vamos a intentar imitar los nachos que tomamos cuando vamos a los sitios de los tacos. Y nos vamos a hacer los nachos con queso, con guacamole y las palomitas. Y esa va a ser nuestra noche de cine, así que tengo muchísimas ganas. Cuando vuelva me ducharé. Mirad qué barbaridad, ya están aquí todas las calabazas, las piñas, huelen a esto, a canela. Mirad todas las que hay, luego también tienen como las varas estas de bruja, pero huelen a canela. Y mirad, el maíz, yo tengo de estos del año pasado que compré en una granja. Por aquí más tipos de calabazas, qué bonitas son estas. Vamos a coger este queso porque no está la de 7 y mirad el primer ingrediente. Calabaza. Empezamos a tope los blowin. Salsa. Mira, en la parte de las plantas, qué plantitas más graciosas. Esta parece una momia. Graciosísima. Estas me gustan menos, parecen caras. Y estas como mini monstruos. Qué gracioso. Pero decirme que esta no es ideal. Esta me parece monísima. Y por ahí hay más calaveras. Esto como si fueran de bruja. Mirad, qué buena pinta los nachos, por favor. Ocho y poco de la tarde, mirad este cuadro. Todavía tengo que cambiarle la lámina. Ya no sé si se la cambiaré en algún momento o no. Lo he quitado ya para no verlo por ahí al final. Ay, y todavía tengo las cortinas esas sin colocar. Me estoy dando cuenta. Ahora las tengo que poner. Bueno, son las ocho y algo. Pausa, he ido al cine a por las palomitas. Mientras yo me he quedado montando el plato. Es que tienen la misma pinta. No sé si les amorestarán igual. Pero tienen la misma pinta. Me hace muchísima ilusión. También tengo ganas de que entre Pau por la puerta. No vamos a ver peli porque estamos viendo una serie que nos encanta. Estamos tan enganchados que es como para qué quieres ver una peli. Si tienes algo que... Literal, creo que la empezamos ayer. Y nada, vamos a ver Maratón. Hasta que nos des sueño y nos vayamos a la cama. Nos queremos acostar pronto. Mientras, vamos a ver esto. No te creo. Con cubo y todo. ¿Qué ha pasado allí? ¿Qué es ello? Me he puesto dos bols para repartirlo. ¿Gigi? Mírala, ella está sentada aquí la primera. Mañana es mi único día de 100% libre de trabajo. No tengo que ir a barre. No tengo que abrir el ordenador. No tengo que hacer absolutamente nada. Nada más que una miniatura para el vídeo de mañana. Ahora que lo pienso. Porque ya está subido y todo, pero no tengo una miniatura. Así que nada, tengo muchas ganas de esta noche. De irme a dormir tranquila. De mañana disfrutar el día. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Que tengáis ilusión por los blogging. Por los blogging. Iba a decir por eso me ha salido así blogging. Porque no sabía si decir blogging o blogging. Espero que tengáis ilusión por todo lo que viene de Halloween. Tenemos muchas ganas de hacer planes. Viene Quique además. Va a ser como, no sé, vamos a ir a granja. Es nuestro primer Halloween también en Los Ángeles. Hay un montonazo de eventos. Así que estáis suscritos al canal porque os voy a llevar a todo lo que pueda. Y a todo lo que me dé el tiempo que tengo. Así que nada, os mando un beso súper grande. Millones de gracias por estar cada día aquí en el canal. Suscribíos si no estáis suscritos. Dejadme un súper like si os ha gustado este vídeo. Y nada más, yo os mando un beso enorme, gigante. Y como siempre, nos vemos en el siguiente. Chao. Oye, ¿cómo es el olor de palomitas de cine? Pau, ¿qué llevamos desde 2019? Pues desde antes de la pandemia, ¿no? ¿2019? Sí. Muy fuerte. Qué pasada, tío, que recuerda. ¿No fue el que fuimos al cine? No, ¿tú? Creo que sí, o sea, fue el 7 y creo que era el 5th Street. ¿Y qué vimos? No me acuerdo lo que vimos. Dejad en los comentarios la última vez que vosotros fuiste al cine. Chao.